Dale mamá, dale, dale don, dale, pa' que se muevan las llaves, pa' que van los anomales, ya es que se les vale, mujer, dale, dale, dale don, dale, pa' que se me van las llaves, pa' que van los anomales, ya es que se les vale, yo la cojo que maquina, pa' pillando en la esquina, como un ron que fina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se guita y se maquilla, tranquila chiquilla, o te siente en mi silla, o tú vas a ser mía, el bote de Sofía, seguro es mi vida, cuidado si te tira y si su novio se activa, contigo la guerrilla y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni conguilla, dale, dale don, dale, pa' que se muevan las llaves, pa' que van los anomales, ya es que se les vale, mujer, dale, dale, dale don, dale, pa' que se me van las llaves, pa' que van los anomales, ya es que se les vale, mujer, dale, dale, dale don, dale, pa' que se me van las llaves, pa' que van los anomales, pa' que van los anomales, ¡Suscríbete!